Manos españolas son las encargadas de traer de nuevo a la luz la antiquísima ciudad de Tusculum, conocida como la Pompeya a los pies de Roma y que ha permanecido enterrada desde su destrucción en la Edad Media. Famosa por el buen estado de conservación de sus ruinas, la urbe ha sido excavada en los últimos 23 años por un grupo de arqueólogos e investigadores de la Escuela Española de Historia y Arqueología en Roma y del Español Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Las últimas labores se centran en la zona de las termas para lo que se ha recurrido a las nuevas tecnologías que permiten entender la ciudad mediante un estudio no invasivo. Todo para descubrir las varias épocas urbanísticas de una urbe longeva fundada prácticamente a la vez que la vecina Roma y cuya total destrucción se produjo a finales del siglo XII. A partir de entonces las ruinas se utilizaron como cantera y la ciudad se enterró con el paso de los años hasta que a principios del siglo XIX un hermano de Napoleón compró una villa en cuyos terrenos se conservaban los restos de la ciudad y comenzó una serie de excavaciones de poca relevancia.